Buenos días, estamos en el noveno de... no lo sabemos, pero bueno, no pasa nada. Seguimos con los entrenamientos en casa, ¿vale? Da igual que estemos ahora mismo que no podamos salir a la calle, porque siempre podemos hacer entrenamientos en casa, no es una excusa. Entonces, vamos a hacer una rutina fácil de abdominales que me han pedido, ¿vale? Como me han hablado varias personas de que se pierden un poco cuando hacen abdominales, entonces os voy a mostrar más o menos unos ejercicios, cómo podéis hacer abdominales fácil y sencillos, en un espacio súper pequeñito, no hace falta nada más, ¿vale? Entonces, empezamos, que no sé si tendréis esto en casa, ¿vale? Es un... ya sabéis, es una esterilla normal, si no tenéis esterilla, pues una toalla, cualquier con un pareo, no hace falta nada. Entonces, colocamos una esterilla. Y a mí me gusta siempre poner una toalla encima de la esterilla, porque así la esterilla no coge olor, si sudamos un poco. Y la toallita, pues siempre la vamos a poder ir lavando. Aquí tenéis la toalla de Julio, por si os gusta, ya sabéis que la tiene en venta. El primer ejercicio, muy importante, como siempre, el lumbar siempre tiene que ir pegado totalmente a lo que es la parte del suelo. Nunca haced los ejercicios elevándolo, siempre tenéis que intentar apoyarlo. Entonces, comenzamos con el primer ejercicio, con las piernas semifresionadas. Nos tumbamos y vamos a trabajar lo que es el abdomen inferior. Entonces, importante, mirar siempre a un punto y no haceros daño en lo que es el cuello. El primer ejercicio será con los brazos extendidos y vamos a intentar llegar a lo que son los pies. Ya sabéis, a nivel de cada uno que pueda. Esto no es difícil, ¿vale? Es una rutina muy, muy fácil. Este sería el primer ejercicio. Otro ejercicio sería con los pies un poco elevados, siempre la punta. Mirando hacia el techo, ¿vale? Y de la misma manera, trabajando el abdomen inferior, colocando los brazos en paralelo al cuerpo y... Ese sería otro ejercicio. El tercer ejercicio, siempre, como he dicho, lumbar pegado al suelo, ¿vale? Y si a la vez que hacéis lo que es la contracción, apretáis el abdomen, vais a trabajar el doble. Entonces, bueno, es un consejito que llegamos. Ya, como acabado, comienza. El siguiente ejercicio es con las piernas elevadas. Las punteras siempre mirando hacia arriba. Las manitas las colocamos un poquito debajo del glúteo y vamos a hacer como minicírculos, ¿vale? Abrimos y cerramos. Hacia afuera. Y el cambio será hacia adentro. Seguiremos. Ya sabéis que podéis empezar haciendo 10, 15, 20, ¿vale? Así hacéis. Vais descansando y volvéis a hacer. Ese sería otro ejercicio. Entonces, otro ejercicio. Con las piernas elevadas. Este es muy facilito, ¿vale? Entonces, intentamos bajar hasta el suelo, pero sin tocarlo. Uno. Y otra pierna. Una pierna. Y otra pierna. ¿Vale? Así será. Este es muy sencillo. Y poco a poco iréis notando cómo vas a empezar a trabajar mucho más las golpes. Siguiente ejercicio. De la misma postura. Vamos a intentar tocar lo que es la punta. De esta manera vamos a elevarnos un poquito más. Con las piernas hacia arriba. Las puntas hacia el techo. Y así. Podemos estirar los brazos de atrás. Y es más sencillo. Después de todos estos ejercicios vamos a cambiar la postura para así trabajar de otra manera. Ya tenemos casi 10 ejercicios que la mayoría de ellos trabajamos en la parte inferior, algunos también en la superior. Y son, como siempre he dicho, son muy sencillos y muy fáciles de hacer. Cambiamos la postura. Y ahora nos ponemos girando hacia la esterilla. Y con los codos. Presionados. 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 De esta manera estamos trabajando también lo que es el abdomen y un poco de brazo. Es un conjunto. Otra manera. De la misma postura. Vamos. Hacia. Arriba. Y volvemos hacia abajo. Otra vez. Hacia arriba. Y hacia abajo. Seguimos manteniendo o hacemos descanso como cada uno pueda. De la misma postura, podemos hacer la flexión del brazo y elevamos. Flexión y elevamos. Seguimos. Otro ejercicio. De la misma postura, podemos ahora alternar con las piernas. Piernas hacia el codo. Una y otra. Una y otra. Tomamos un pequeño descanso, siempre estirando un poco. Y seguimos. Con la misma postura, podemos hacerla tanto brazos como piernas. De esta manera. Este es un poquito más complicado, pero se puede hacer. Intentamos tocar rodillas. Pues terminamos. Como veis, son súper fáciles y yo os recomiendo que empecéis poco a poco. Siempre tenéis que intentar que no os hagáis daño, que cuando no podáis más, parar. Una manera de hacerlo, por ejemplo, es contar hasta 10. El mismo ejercicio os lo hacéis 10 veces. Descansáis y podéis contar otros 10 o 15 y volvéis a hacer 10. Cuando ya veis, si veis que os es muy sencillo el ejercicio, pues podéis hacer 15, 20 y así. Primero, trabajáis la parte inferior y con alguno superior, como he hecho, y luego pasáis a hacer la tabla. Porque los ejercicios de tabla sí que son un poco más intensos. Entonces, os recomiendo que la zona esté ya un poco trabajada. Lo más importante de todo, como os he dicho, cuando estéis tumbados hacia arriba, que siempre el lumbar quede pegadito al suelo. Y cuando estéis mirando hacia abajo, que tengáis totalmente lo que es el cuerpo recto. No hagáis daño, no metáis lumbar, no saquéis demasiado culo. Siempre mantener el abdomen tenso. Son unas recomendaciones que os doy así pequeñitas. Esta manera de trabajar los abdominales, si lo hacéis unas dos o tres veces, haciendo el círculo que os he hecho, pues llegará a ser 20-30 minutos de ejercicio. Que para lo que es la zona abdominal, viene perfecto. Siempre y cuando también queráis meter unos 5-10 minutos de un calentamiento de, por ejemplo, hacer como un poquito de salto o hacer apertura de brazos y de piernas a la vez, ¿vale? Calentaros un poquito. Si queréis que más o menos dure una horita o unos 45 minutos, pues podéis hacer un calentamiento previo. Hacer lo que es los abdominales y luego de estiramiento. Entonces, si necesitáis o veis que ya estos ejercicios son bastante fáciles, pues vamos a hacer el vídeo de rutina difícil, que eso lo hará Julio. Entonces, seguiremos poniendo los vídeos y el que quiera la rutina fácil, fácil, el que quiera la difícil se va al vídeo de difícil o lo podéis alternar. Un día fácil y un día difícil. Entonces, nada, espero que os haya gustado el vídeo. Con todos los comentarios, ya sabéis que los podéis poner abajo, darle like al vídeo, importante. Y con todo esto, pues seguiremos grabando vídeos si ustedes queréis y me podéis hacer todas las peticiones que queráis. Os mando un saludo y que os cuidéis, sobre todo que os cuidéis en estos días. ¡Hasta luego!